Bueno, se nos acaba el tiempo, regresamos con nuestros invitados en la parte final. Un minuto para cada quien. ¿Cómo se reprograma Francisco Gutiérrez Anín? Yo creo, tengo una sensación un poco amarga, le confieso, porque en cierta forma, muy darse marquescamente esto es, la historia es una tragedia anunciada, con toda una serie de parámetros y de tensiones no resueltas, de cuellos de botella del proceso de paz. Evidentemente la declaración de Iván Martes es una declaración de guerra que a propósito le pone en bandeja una serie de motivos a Álvaro Uribe, en la extrema derecha colombiana, que precisamente le quería pisar la guerra. Yo creo que la reacción del presidente es muy negativa, pero más allá de eso, le daría el llamado a las voces públicas en Colombia a que hagan un ejercicio de comprensión y hagan la clase de preguntas que usted está haciendo en este momento y de dónde sale esto y qué nos dice sobre los síntomas de los problemas que afectan los procesos de paz. Yo creo que esto no se puede decirlo como un episodio criminal, sino como la oportunidad de hacer un alto en el camino, el de proverbiar el alto en el camino y de reflexionar, digamos, sobre el balance general del acuerdo y la comunicación del acuerdo de los Estados Unidos. Seguiremos desde luego este proceso. Francisco, gracias por estar aquí para conversarlo, para hablar del tema. Y cerramos con Camilo González Pozo. Tenemos muy poco tiempo. Camilo, una última idea. Muy breve. Yo no tengo esa visión de... que yo creo que tiene un tono muy pesimista, muy dramático, de profesor Gutiérrez. Me parece que el proceso ha tenido dificultades, hay un gran paz parcial y hay muchas contradicciones y vamos a seguir teniéndolas. Son negociaciones sucesivas, dos pasos adelante, uno para atrás. Es parte de este proceso y el gran mensaje que yo creo que hay que hacer es que hay que consolidar el frente más amplio para la defensa de la paz, para enfrentar precisamente esta dificultad. Pero no estamos ante el siglo de diminecia de una nueva guerra en Colombia. Este episodio es un episodio grave, pero es un episodio que se puede superar. Se puede superar y tenemos que presionar a todas las direcciones. buenas noches. Pues seguiremos muy, muy de cerca todo este proceso. A los dos, gracias por estar aquí para hablar de ello y seguiremos en contacto. Muy buenas noches. Gracias a los dos. Y gracias a usted que nos preguntó a acompañarle, por supuesto. Buenas noches a los dos. Seguro que sí, seguiremos en el tema. Evidentemente es un momento importante y lo haremos de ir contando y escuchando las voces para analizarlo. Buenas noches, gracias por estar aquí y hasta mañana. Somos CNN, el líder mundial en noticias.